En 1965 se intentó ocultar el impacto de un ovni en Pensilvania, sin embargo hubo demasiados testigos. Los avistamientos de ovnis han sido una fuente constante de asombro en todo el mundo desde el famoso incidente de Roswell en 1947. No obstante, se tiene un caso menos conocido de un impacto ovni en un pueblo llamado Kecksburg en Pensilvania, que ha sido afectado por un misterio que persiste desde 1965. En esta pintoresca localidad, los habitantes sostienen haber sido testigos de una bola de fuego que surcó el firmamento y se estrelló con un estruendo resonante a kilómetros de distancia. En el sitio del impacto, los observadores atónitos presenciaron un objeto metálico considerablemente grande que tenía una sorprendente semejanza con una bellota. No obstante, las autoridades militares declararon que se trataba simplemente de un meteorito, mientras que aquellos que lo presenciaron estaban convencidos en que se trataba de una nave de origen extraterrestre. Desde 1965, los locales han denunciado este y otros avistamientos notablemente inquietantes, pero lo más interesante del caso es que se tienen decenas de testigos. Uno de los testigos del incidente ovni de 1965 fue un bombero que fue enviado a investigar los posibles y supuestos restos de un avión estrellado. Rápidamente, cuando se dirigió junto con algunos otros compañeros hacia el lugar, se toparon con un colosal objeto de metal con forma de bellota incrustado sobre el suelo. Otro de los testigos, en una entrevista radiofónica, relató su inquietante experiencia. Según él, estaba escuchando una conversación entre varias personas que afirmaban haber presenciado la caída de ese objeto desde el cielo. Cuando levantó la mirada, se encontró con este objeto ardiente y resplandeciente que surcaba los cielos. Afirmó que era lo suficientemente grande como para que una persona cupiera dentro. En la parte trasera del objeto, se observaban marcas que parecían más bien símbolos en lugar de escritura convencional. Según algunos testigos presenciales, estos símbolos no coincidían con ningún lenguaje humano conocido. Mientras estaban en el lugar, dos hombres se aproximaron desde el bosque, seguidos de cerca por varios soldados. Al observar el objeto, los militares les instaron a abandonar la zona de inmediato, declarando que se encontraba bajo cuarentena. La pregunta es, ¿qué ocurrió después de que los militares forzaron la evacuación de todos los presentes? Cabe señalar que algunos de los testigos eran adolescentes y se sabe que varios de ellos lograron evadir los controles de seguridad que prohibían el paso desde la carretera. Varios de estos jóvenes reportaron una experiencia particularmente intrigante. Uno de ellos, con voz temblorosa, afirmó el haber visto algo o alguien dentro de aquel objeto. Otro de ellos compartió que un militar saltó sobre el objeto, momento en el que una escotilla en la parte frontal del objeto se abrió en cuestión de segundos, produciendo un sonido metálico. La escotilla se cerró rápidamente, desencadenando gritos y conmoción entre los presentes. Acto seguido, los militares se dieron cuenta que estaban siendo vigilados y el objeto terminó siendo cargado en un camión y retirado de lugar a toda prisa. Estos relatos detallados son respaldados por numerosos testimonios de testigos oculares y muchos de ellos estarían dispuestos a hacer juramentos sobre lo que presenciaron. Esto socava la versión oficial del gobierno de que se trató de un simple meteorito que cayó esa noche. Todo esto alimenta la creencia de que la verdad ha sido deliberadamente ocultada. Con la esperanza de desvelar lo que realmente sucedió en Gexburg, se ha entrevistado a Jenny Sidman, una investigadora que durante años está llevando a cabo un esfuerzo incansable en búsqueda de la verdad. Jenny es una de las últimas personas que queda con vida, que fue miembro del programa gubernamental conocido como Proyecto Libro Azul. En 1952, el Proyecto Libro Azul se puso en marcha para investigar miles de encuentros con ovnis. Jenny registraba meticulosamente todos estos incidentes, incluyendo el incidente de Gexburg en 1965. En aquel libro, las autoridades afirmaron que la causa más probable de todo esto fue un meteorito. Sin embargo, los testimonios coinciden en que el objeto se movía demasiado lento para ser un meteoro. Además, existen pruebas de que cambió su trayectoria de vuelo. Testigos aseguran que disminuyó la velocidad y luego cambió de dirección. En palabras de Jenny Sidman, la idea de que este objeto fuera un meteoro es simplemente absurda. Cuando Jenny fue cuestionada sobre el caso y por qué creía que el gobierno podría haber encubierto un accidente ovni en Gexburg y por qué seguirían manteniendo en secreto todos los encuentros que hemos tenido con ovnis, ella respondió simplemente porque esto muestra nuestra vulnerabilidad, porque efectivamente no podemos controlar ni anticipar estas situaciones. Aseveró que seres de otros planetas están muy por delante de nosotros en términos tecnológicos. Finalmente se sinceró argumentando en que cree que la humanidad está totalmente condenada. Actualmente en Gexburg, justo en el sitio del impacto, se alza un monumento de la supuesta nave que se estrelló en este lugar en aquel 9 de diciembre de 1965. El monumento es una réplica del mismo tamaño que se asemeja lo más posible a lo que se cree que fue aquel objeto. A los costados se observan las inscripciones y símbolos inusuales grabados en su superficie, detalles que algunos de los testigos mencionaron en sus testimonios. Testigos aseguran una y otra vez que el observar el pueblo es como si este hubiese mantenido su aspecto desde la década de 1960. Se dice que casi da la impresión en que el pueblo se ha quedado congelado en el tiempo desde el día del incidente. Sin embargo, en tiempos recientes, se han reportado nuevos avistamientos de ovnis que guardan una inquietante similitud con los acontecidos en 1965. Uno de estos testimonios es el de Andrew Frick. Este joven, en compañía de un amigo, aseguran haber sido testigos de un ovni que coincide con la descripción de la nave en forma de bellota vista en 1965, a tan solo 11 kilómetros de distancia de la supuesta ubicación del incidente de Kecksburg que ocurrió hace 58 años. Leeré textualmente el testimonio de Andrew, muy atentos con su relato, pues es realmente escalofriante. Era un 4 de abril de 2020. Era de noche. Estaba pasando tiempo con algunos amigos, jugando, cuando, de repente, la pantalla del televisor se congeló y comenzó a comportarse de manera extraña. Era como una interferencia la pantalla. Finalmente decidimos apagarlo y salir de casa. El cielo estaba despejado y es ahí que saqué mi teléfono celular para tomar algunas fotos. Mientras observaba el cielo, en busca de una buena toma, noté un extraño objeto en el firmamento. Estaba completamente inmóvil. Se encontraba ahí, flotando en el aire. Lo observamos durante aproximadamente 40 segundos y recuerdo que en ese entonces comenzaron a aparecer luces sobre él. De un momento a otro, éste se movió de manera sorprendente durante unos 10 segundos. Al final, desapareció de la nada en un abrir y cerrar de ojos. El relato de este joven es totalmente asombroso. Esta nave en forma de bellota se cernió sobre ellos en un total silencio. Afectó su televisor a través de interferencias y emitió un resplandor rojo antes de desvanecerse en una fracción de segundo. Estos testimonios plantean la cuestión de si en esta región del sur de Pensilvania será un punto de actividad destacado para fenómenos de este tipo. Podría ser que seamos objetos de una observación constante, que esté latente durante décadas sin interrupción y que la población aún no se dé cuenta de esto. El incidente de Kecksburg, junto con el testimonio de testigos, la investigación del proyecto Libro Azul y el debate sobre la verdadera naturaleza de los objetos voladores no identificados, plantea una serie de preguntas sin respuesta en el campo de la ufología. A lo largo de los años, este enigmático evento ha sido motivo de especulación y controversia, lo que sugiere la posibilidad de que el gobierno haya ocultado información sobre lo que realmente ocurrió en 1965. Los testimonios de testigos oculares y las discrepancias con la versión oficial de un meteoro como explicación subrayan la necesidad de investigaciones más exhaustivas y la divulgación de información gubernamental. Si bien no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre el incidente de Kecksburg, continúa siendo un recordatorio de la persistente fascinación y misterio que rodea a los ovnis las posibles visitas de seres de otros mundos. La investigación y el análisis cuidadoso de estos eventos siguen siendo esenciales para arrojar luz sobre los enigmas que envuelven estos avistamientos. Cuéntame, ¿te gustaría que continuara compartiendo casos de este tipo? Házmelo saber a través de tu like y un comentario. No te olvides seguirme a través de mi Facebook o Instagram, arroba el mundo de cabeza. Abajo, en la descripción de este video, te dejaré enlaces directos. Recuerda, soy DKB. Nos escuchamos muy pronto.